¿Qué onda Chávez? Oigan, pues el día de hoy nos vamos a ir a explorar islas porque liberé un espacio en Bitland. Como podrán ver, el leoncito ya no está viviendo aquí, así que este es el momento para seguir metiendo más personalidades a mi isla. Les he compartido varias veces que tengo demasiados snobs, entonces quiero variarle para que ya no me repitan recetas y para que pues tenga distintas emociones y demás. Así que el día de hoy estoy buscando tres personajes específicamente. Uno de ellos es Merengue, que es personalidad normal. Otro de ellos es Drago, que es personalidad perezosa. Y otro de ellos es Raymond, que es personalidad snob. Y bueno, tendría que repetir la personalidad, pero la verdad es que sí quiero tener a Raymond en mi isla. Así que vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Espero cumplir alguno de estos objetivos. A ver, en nuestra primera isla, ¿cómo nos va? A ver quién está. Ay, por un momento pensé que era Drago y dije qué suerte tenemos, pero no, es un cocodrilo muy bonito. Quizás para la otra compadre, muchas gracias. Yo sí soy de los que saquean las islas, sobre todo al inicio. Ya cuando llevo 15 islas me desespero y ya no saqueo tanto, como que nada más agarro el objeto que caiga de los pinos y la botellita, si es que hay botellita con receta. Hola, guapín. Pues vámonos a la siguiente isla, no hay tiempo que perder. Hacemos el truquito del aplauso, a ver si funciona. A veces funciona, a veces no funciona. Vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Y hoy no me gustan los osos hormigueros, como que su trompa, su nariz, como se llame, a veces me genera un poco de conflicto. Hay unos muy bonitos, pero definitivamente no es lo que estamos buscando, Chávez. Vamos a ver en esta isla, ¿qué hemos encontrado? ¡Ay! Es la isla del dinero. ¡Sí! No, pues aquí sí me voy a tardar, aquí sí me voy a tardar porque tengo que sacar hasta el último. ¡Tía! ¡Wow! Amo a tía, es una preciosa. Estuve a punto de comprar su tarjeta Amiibo. También es personalidad normal, sin embargo, a ella la quiero meter. Más para finales de año, cuando haga mi cast de invierno, tía va a ser una de ellas, pero de momento en su lugar va a estar merengue. Así que vámonos por esas piedritas llenas de dinerito, porque además voy a necesitar mucho dinero, Chávez. No les he contado, pero voy a remodelar toda mi isla, voy a hacer cambios drásticos, todo va a cambiar. Voy a terramover todo el asunto, hacer nuevos niveles, nuevos ríos, nuevos estanques. ¡Ay, qué ganas de llevarme a tía! Pero hoy no, corazón. Ve, está preciosa, ¿eh? ¡Uh, Bamboo Island! Me gustan estas islas. Rex. Rex, ya he jugado con él en otros juegos. No me mata, me cae bien, me gusta, pero quizás si no hubiera jugado con él en otros juegos me lo hubiera llevado. A ver, en esta islita te... ¡Fauna! ¡La amo! La vez pasada que salí a buscar a Raymond, Fauna me salió dos veces. Y la verdad es que de momento ya tenemos a Diana, a Bambina en la isla, entonces no necesito otra ciervita. Y de Fauna tengo su tarjeta Amiibo, así que no tiene caso llevármela, pero qué bonito es apreciar a Fauna. Es uno de los más bonitos, ¿a poco no? Pero en mi experiencia ya me ha salido como... Esta sería como la tercera o cuarta vez que me aparece en una isla. Y les repito, tengo su tarjeta, así que no la necesitamos. A ver, en esta isla, mucho pino, qué bueno, porque voy a agitar todos los... ¡Uy! ¡Uy, chavos! Híjole, no soy fan de los patos y no necesariamente de los animales. Ok, decidí empezar a hacer esta exploración un poquito más noche, porque por ahí leí que los vecinos más raros te salen de noche. Vean todo este desmadre de todas las cosas que me he llevado de las islas anteriores. Así que vamos a ver si ahorita de noche tenemos un poquito más suerte. A ver esta isla. ¡Uy! ¡El perrito guasón! ¡El perrito tipo Joker! Me gusta mucho, pero de nuevo no va a entrar en este cast. Así que para la próxima, amigo. A ver, a ver si ya tenemos suerte. Luego me desespero muy rápido. ¡Otra osita! De hecho, esa osita hormiguera creo que es la que más me gusta. Y también estuvo a punto de entrar a este cast, porque es personalidad normal. Pero vamos a seguir buscando a merengue. A ver... ¡Oh! ¡Otro pato! Patitos, ustedes no tienen la culpa. Y por aquí, otro oso hormiguero. Creo que él es Antonio y es personalidad atlética que estamos buscando, pero no lo estamos buscando a él. ¡Ay! Pero aquí tenemos a la ranita científica, pero no, comadre, para la próxima. Ok, un rinoceronte que no queremos. Por acá, por acá. ¡Otra vez! Él fue de mis primeros vecinos en el juego que me salió por azar. Me caía muy bien, me gustaba mucho, pero lo dejé ir justo para meter a Lionel. ¡Uy! Las gallinas sí no me encantan en este juego. En la vida real sí, en este juego no, así que con permiso, comadre. Vamos a ver por aquí qué nos encontramos. Siento que es otra gallina. ¡Ay, no! ¡Ay! Es como el gallo, ¿no? No, cero. A ver por aquí a quién nos encontramos. ¡La osita morada! Ella es muy linda, pero no, no entras, comadre. Quizás para la cuarta temporada. Por aquí tenemos... ¡Ay, Bianca! Ella es muy linda. Es personalidad alegre, pero también tengo su tarjeta, así que para la próxima. ¿Qué clase de Pikachu es este? ¡Esta! ¡Es Pikachu! ¡Hola, bonita! A ver, por acá nos vamos a encontrar. ¡Ay, amo a los koalas! Pero de nuevo, no va a entrar ningún koala en esta temporada, así que hasta la vista, compadre. ¡Uy, chales! Está bonito como su flequito, pero no gracias, comadre. A ver por aquí, otra vez. La osa hormiguera hindú. A ver por aquí. ¡Uy! Me tengo que llevar todas estas naranjas. ¡Rowan! A él casi, casi lo meto en mi primer casting. Iba a comprar su tarjeta, pero luego dije... Creo que rompe un poco con los otros personajes, así que ya no me lo llevé. Por aquí tenemos... Por aquí tenemos... No me digas que otro pato... ¡Híjole! Este sí está... ¡Desgraciado! Y por aquí nos vamos a encontrar... ¿Es una ardilla? ¡Uy, sí! ¡Ay, tiene cara como de loca, ¿no? Me encantan las ardillas. Ok, por aquí ya. Venme uno de los que estoy buscando. Ok, creo que ese es un conejo. No me gusta. Por aquí vamos a... ¿Un toro? ¿Un toro? ¿Es el toro amarillo? ¡Ay, está muy lindo! Pero lo mismo. No cumple con el perfil que estamos buscando. Vamos a ver en esta isla que nos encontramos. Un gato. Un gato, Chávez. Un gato gris. ¿Será? ¿Uy? No, no es. Con permiso. Ok, por aquí tenemos un... ¡Ay, qué miedo! Ese chango parece psicópata, acosador. No, gracias, bro. ¡Ay, una ratita! Ok, creo que este es como un avestruz. Está locoxona, pero no, gracias. ¡Una rinoceronta! Ella también casi queda en este casting, pero prefiero a Merengue. Sigamos buscando a Merengue, a Drago o a Raymond. Por favor, alguno de ellos. Aquí, ¿dónde está el personaje? ¡Una pingüinita muy guapa! Sorry, comadre, ya tengo a Sprinkles. A ver por aquí que nos encontramos. ¡Dame algo bueno! ¡Ay, esta conejita es muy linda! La tiene mi hermana, así que la puedo ir a visitar a la isla de mi hermana. ¿Cuándo sea? A ver, por aquí. Los elefantes... Esperen, esperen. Esta es la isla de los escorpiones. ¡Ay, qué loco el elefante! Está súper cute. ¡Ya vi a los escorpiones! ¡Ay, no! Me dan muchísimo miedo. Los escorpiones me estresan y siempre me hacen gritar. ¡Ay, no! ¡Qué estrés! Pero voy a sacar un buen dinerito de aquí. Así que, pues, vamos a capturarlos más que podamos. Son horribles. Pero es que luego se esconden... ¡Ah! ¿Ven? Les dije. Ok, en esta isla... Otra vez, Fauna. Les digo que Fauna quiere vivir en Bitland. Esta sería como la quinta vez que me la encuentro. Vamos a ver, en esta isla... ¡Venada! ¿Cómo se llama? Dave's Dread. Venada, creo que en español. ¡Uy! Esta también casi se queda en la selección de este casting. Es muy bonita, pero para la próxima, comadre. Ya me estoy empezando. ¡Merengue! ¡Merengue, Chávez! ¡Merengue! Ahora, la cuestión es... ¿Me la llevo o sigo buscando a Raymond o a Drogo? ¡Ay! ¡Está muy bonita! Natura, en español. ¡Híjole! Como que sí me está haciendo muchos ojitos. Su color rosa pastel y esa fresa me está matando. Ya he jugado con merengue en otros juegos, pero... ¿La invitamos, Chávez? ¡Oh! Yo digo que sí. Era parte del objetivo del día. Soy muy impaciente para ir a explorar islas. Así que... ¡Ya! Merengue, bienvenida. Bueno, ya te daremos la bienvenida, pero... Pero, pues, así de rápido y así de fácil para ustedes. Porque yo llevo horas aquí, pero... Pues ya encontramos a Merengue, Chávez. Ya quiero que se venga a vivir a Bitland. Vamos a recoger un poquito las cosas, a celebrar. Vamos a saquear esta isla. ¡Buenos días, Chávez! Pues ya es el día siguiente. Ya Canela nos tiene que decir que se mudó Merengue a nuestra isla. Sí, por aquí está su casita. ¡Yay! Hay que personalizarla, porque ahorita están las cosas de León todavía. ¡Bienvenida, comadre! ¡Hola! ¡Oh, está muy linda! Me encanta. Me encanta. No se va, porque no se va. Y bueno, Chávez, pues hasta aquí el video del día de exploración. Conseguimos uno de nuestros tres objetivos. Voy a seguir haciendo cambios en mi casting para variar las personalidades que viven en mi isla. ¡Ay, esta desmadre me pone mal! ¡Tengo que recogerlo! Sin embargo, pues sí voy a tener que seguir cambiando de habitantes, porque ya quiero hacer una reestructuración completa de mi isla. Les voy a documentar todo el proceso de mi remodelación completa. Si les gustó este video, déjenme like, comenten cuál es su vecino favorito. Suscríbanse al canal si quieren ver más videos de Animal Crossing. Recuerden que en estos días les voy a subir un tutorial de cómo expulsar al vecino que ustedes quieran. Está muy bueno. De momento me despido. Yo soy Nico. Y nos vemos en un siguiente video de Animal Crossing. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!